De enero a septiembre de 2021, la recaudación por multas de tránsito y estacionamiento de vehículos en las calles de la Ciudad de México creció en más de 90 y 23% respectivamente, en comparación al mismo periodo en el 2021, debido al aumento en movilidad. De acuerdo al tercer informe de avance trimestral de la Secretaría de Administración y Finanzas, que fue enviado al Congreso capitalino, la meta estimada de recaudación por multas de tránsito era de 317.9 millones de pesos. Pero en los primeros nueve meses del año, se obtuvieron por este concepto 110.7 millones de pesos, es decir, un monto 92.1% mayor a lo presupuestado. El informe señala que de estos 5.7% de los ingresos correspondieron a multas relacionadas al retiro de candado inmovilizador. La variación positiva fue un efecto mayor a la afluencia vehicular en la Ciudad de México, toda vez que durante el tercer trimestre de 2021 presentó aún el cierre parcial de actividades económicas en la Ciudad de México. En tanto, por el estacionamiento de vehículos en la vía pública se proyectaba alcanzar 54 millones de pesos, pero se obtuvieron 66.6 millones, 23.4% mayor a la meta estimada al tercer trimestre del año, mientras que las concesiones por parquímetros originaron 99 millones de pesos en el periodo referido. La Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina cuenta con un programa de descuento a infracciones por pronto pago, 90% de descuento si el pago es realizado dentro de los primeros 10 días siguientes a la fecha de la infracción y 50% de descuento a partir del día 11 y hasta los 30 días posteriores a la fecha en que fue impuesta la infracción. El mismo informe señala que al tercer trimestre del año, los ingresos totales del gobierno de la ciudad sumaron 195.269.6 millones de pesos, monto 7.8% por arriba de la meta estimada para el periodo, equivalente a 14.115.6 millones de pesos adicionales. Asimismo, se registró una variación real positiva de 1.9% respecto al mismo lapso de 2021. Los ingresos del sector gobierno ascendieron a 184.583.5 millones de pesos, 9.4% por encima de la meta establecida para el periodo de análisis. Respecto a los impuestos, al tercer trimestre de 2022 se recaudaron 54.306.3 millones de pesos, lo cual se encuentra por encima de lo esperado en 8.9% y es superior al ingreso registrado durante el mismo periodo de 2021 en 4.7% en términos reales. Sobre los egresos, el avance del gasto al tercer trimestre presenta un monto ejercicio y comprometido de 193.141.5 millones de pesos, que representa 76.2% respecto al presupuesto anual modificado.